Cargados de un espíritu de compromiso patrio, más de 4.000 motorizados provenientes de diferentes municipios se dieron cita en el evento en aras de defender los logros del proceso revolucionario. Este gran colectivo que se ha sumado a esa movilización permanente que ha solicitado el presidente Nicolás Maduro para seguir haciendo el llamado en nuestro país a la paz. Están reunidos en el día de hoy para decirle al pueblo venezolano que quiere paz, que quiere trabajar, que en apoyo permanente y contundente a los 15 motores que ha establecido el presidente Nicolás Maduro en la agenda económica bolivariana. Esta es una demostración que nuestros motorizados están siendo atendidos y además que están siendo atendidos ellos están reconociendo el trabajo que ha venido haciendo el presidente Nicolás Maduro para garantizar los repuestos, para garantizar que sus máquinas, que sus herramientas tengan sus herramientas al día para el trabajo. Hay una extraordinaria organización que llega inclusive a más de 8.000 motorizados ya agremiados, anotados en los listados permanentes para la recepción de repuestos y su atención integral. Hoy creo y estoy convencido que es el momento para concretar los sueños que hemos tenido para que los motorizados sean vistos como debe ser, como unos trabajadores dignos de la patria. Siempre han estado los motorizados al frente para defender la revolución bolivariana. Asimismo los mototaxistas manifestaron su rechazo a las acciones violentas con objetivos golpistas de la ultraderecha venezolana. Apoyo a la revolución ya que sin esta revolución nada es posible. Gracias a ello hemos tenido, hemos logrado alcanzar insumos para reemplazar la tramota, caucho que no se consigue. No tenemos nada a mejores precios y es por eso que estamos en apoyo a esta revolución. Que a la exposición le digo que no se meta con el pueblo motorizado porque el pueblo motorizado está reestiado con Nicolás Maduro. Gracias al comandante Chávez hoy nosotros los motorizados somos visibles. Estamos conscientes de que nacimos gracias a la revolución, de que ahora estamos al frente de nuestras organizaciones como Robles, que antes no leíamos. Ahora sabemos que no solamente tenemos la constitución, que aparecemos visibles ante cualquier persona y que gracias a la revolución bolivariana hoy tenemos patria. Hoy tenemos lo que merecemos, dignificación, respeto, solidaridad. Antes no podíamos sentarnos con el gobernador, no podíamos siquiera hablar con él. El día de mañana puede salir una respuesta social, una producción con el objetivo de nuestro legado al comandante Chávez, con objetividad, con profesionalismo. Bajo las instrucciones del mandatario estadal se creará un fondo mixto para el gremio en articulación con la proveeduría del Estado para la adquisición de insumos y atención integral de quienes hacen vida en dicho sector. Desde la gobernación del Estado reportó Emiliani Morillo.